El 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, un día para actuar y generar conciencia, para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Es por eso que el Instituto Municipal de Igualdad Sustantiva y el Gobierno Municipal de Zacatlán invitan a realizarse las pruebas de BPH y Papá Nicolau de forma gratuita a las habitantes de la Junta Auxiliar de San Miguel Tenango, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 02, que se llevará a cabo el día jueves 25 de agosto en un horario de 10 a.m. a 2 p.m. Los requisitos para realizarse la prueba de Papá Nicolau son Edad, de 25 a 34 años, no en etapa de menstruación y con 4 días posteriores al periodo, 2 días sin tener relaciones sexuales, pseudo personal, 2 copias de CURP. Cabe mencionar que se invita a participar y utilizar dichos servicios gratuitos en la Clínica de Salud y Explanada del Zócalo de esta comunidad. Rubi Treviño, Plataformas Digitales. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.